Hoy reafirmo nuestra voluntad indeclinable de hacer justicia frente al latrocinio y el saqueo del exgobernador César Duarte y llevarlo ante los tribunales. Sobre este que es uno de nuestros principales compromisos de la campaña electoral y que está en la demanda ciudadana permanente, les digo puntualmente que el gobierno del Estado ha tomado importantes decisiones como las siguientes. Se procedió a desactivar un plan de impunidad perfectamente ideado con la finalidad de que fueran juzgadores a modo quienes finalmente emitieran los fallos que beneficiarían a quienes vulneraron el orden jurídico con acciones de corrupción oficial. Se logró revertir la decisión que tomó la institución del Ministerio Público, encarnado en servidores públicos leales a César Duarte, para exonerarlo a él y a su círculo más cercano de la Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito. Tarea nada fácil debido a que los exfuncionarios involucrados destruyeron muchas evidencias y escondieron otras, pero las estamos recuperando. En realidad, lo que estamos construyendo es una vigorosa denuncia penal por delincuencia organizada. Actuaron, en efecto, bajo la figura de la asociación delictuosa. De esa manera, sin liberar información confidencial que debe mantenerse en secrecía para el éxito de las investigaciones, puedo decir que a la brevedad estaremos judicializando varias carpetas de investigación para lograr nuestro objetivo de obtener la justicia que espera el pueblo de Chihuahua.